Con pesar ante la pérdida de un político y líder regional, reaccionaron los mandatarios de varios países que enviaron sus condolencias al pueblo argentino y también a su esposa, la presidenta Cristina Fernández. Los mandatarios del mundo reaccionaron de inmediato ante la muerte del expresidente argentino Néstor Kirchner y anunciaron su presencia en Buenos Aires para darle el último adiós. ¿Qué gran pérdida sufre la Argentina y Nuestra América? publicó Hugo Chávez de Venezuela vía Twitter, en la que fue una de las primeras reacciones ante el suceso. Un gran resucitador de patria, forjador de patria nueva, sin duda, no estoy exagerando para nada. Un gran hombre de este tiempo, un gran líder de este tiempo, digno heredero de San Martín, de Bolívar, de Perón, así será recordado para siempre. Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, decretó tres días de luto nacional por el fallecimiento del político argentino. El gobernante colombiano Juan Manuel Santos pidió un minuto de silencio y destacó la labor de Kirchner para mejorar el entorno político regional. El jefe de Estado chileno Sebastián Piñera se unió a los mensajes de pesar y calificó al hecho como una pérdida para Sudamérica y el mundo. José Mujica, mandatario uruguayo, se mostró conmocionado y Fernando Lugo, de Paraguay, dijo estar impactado por la muerte de un compañero y amigo en la construcción de una América Latina sin exclusiones. En tanto, el jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, mediante un telegrama, trasladó el pésame de su gobierno y de todo el pueblo español a la presidenta Fernández. A nombre del pueblo estadounidense, el presidente Barack Obama ofreció su sentido pésame al pueblo argentino y reconoció el significativo papel del extinto político en la vida de esa nación. También el principal opositor del político argentino, Mauricio Macri, expresó sus condolencias a la presidenta Fernández a través de un comunicado en el que señaló que hoy es un día de luto para todos los argentinos. Gabriela Molina, Gama Noticias.